hola hola saludos a todos muchas gracias por estar conectados aquí en mi canal de youtube donde en esta oportunidad les voy a mostrar un tutorial de cómo activar el famoso whatsapp plus para qué sirve cómo funciona lo primero que tenemos que hacer es irnos a google y vamos a googlear whatsapp plus para descargar el apk y aquí como pueden ver está en el primer resultado este es el whatsapp plus 2020 y podemos ver que no está no está instalado en una plataforma de una tienda oficial es decir en play store en app store de ios sino que está en una página externa lo que vamos a hacer el siguiente paso es descargar el apk y le vamos a dar clic aquí debajo donde está la publicidad y vamos a empezar la descarga les recomiendo tener un buen antivirus en el teléfono para esta acción porque no sabemos que nos trae este apk y nos puede dañar el teléfono aquí vamos a empezar la descarga cuando cuando terminemos volvemos estamos aquí nuevamente y como podemos ver ya se descargó el apk de whatsapp plus vamos a darle clic le damos clic y se nos abre este recuadro donde nos dice que la aplicación es desconocida se nos abre este anuncio del teléfono donde tenemos que darle en configuración para mover permitir aplicaciones desconocidas como pueden ver le damos clic aquí como podemos ver me aparece que debo seleccionar confiar en esta fuente y nos aparece este recuadro donde nos va a aparecer la opción de instalar la aplicación le damos en instalar se está instalando como pueden ver y nos aparece esto esto porque aparece aparece porque tenemos que desinstalar la aplicación oficial de whatsapp de nuestro teléfono para que se instale correctamente el whatsapp plus y listo como pueden ver ya desinstalé el whatsapp oficial e instale con el apk el nuevo whatsapp plus en mi teléfono en la parte superior tienen unas opciones que se lo voy a explicar cada una para que sirva y miren que en la parte inferior es diferente aguas a los estados se pueden ver cómo se ven en instalar diferente al whatsapp oficial vamos a conocer las herramientas si le damos clic en la parte superior donde dice whatsapp se nos va a abrir una ventana donde podemos seleccionar en la seguridad de nuestro chat ya sea con un pin o con un patrón aquí en este icono de señal si le damos clic y en aceptar vamos a desactivar los datos de la aplicación si lo queremos restablecer lo que tenemos que hacer es darle clic ahí mismo en el icono de señal y vamos a reactivar nuevamente los datos seguimos en la parte superior y si le damos clic en el icono de luna se nos abre la opción de poner el modo oscuro en whatsapp recuerden que está en una nueva actualización le damos a aceptar y miren que queda totalmente oscuro nuestro whatsapp para restablecer a modo claro vamos a darle clic en el mismo icono y se nos queda totalmente claro nuevamente nuestro whatsapp plus seguimos y a continuación este es una de las opciones por las cuales esta aplicación es famosa la cual si entra en un estado de un contacto pueden darle clic en guardar y este estado se guarda automáticamente en nuestra galería también tenemos la opción de entrar a un estado cualquiera y marcarlo como visto seguimos y damos clic aquí y vamos a darle la primera opción que dice alex mods aquí encontramos herramientas alternas al whatsapp oficial vamos a darle clic en privacidad y seguridad y como pueden ver tenemos varias opciones algunas alternas al whatsapp oficial otras ya conocidas como pueden ver podemos congelar la última vez deshabilitar etiquetas de reenviado quiere decir que si envías un whatsapp y alguien lo quiere reenviar no puede reenviarlo ocultar ver estado no mostrar a tu contacto que has visto sus estados esto ya lo conocemos en el propio whatsapp anti eliminar esto quiere decir de que los estados historias eliminados no serán eliminados para usted en esta opción nos dice mostrar los tiques azul después quiere decir que las personas ven el tique azul después que le responde no después que lo veas el mensaje y así muchas opciones como podemos ver nos brinda esta aplicación whatsapp plus las cuales son muy buenas ojalá se hicieran algunos oficiales en whatsapp que es lo que el público está pidiendo y listo amigos eso era todo lo que le quería mostrar de esta aplicación como pueden ver tienen muchas opciones para explorarlas ustedes mismos y activar las que les guste desactivar las que no les guste yo personalmente me quedo con el whatsapp oficial sé que con el tiempo se va a ir actualizando a herramientas que necesitamos como las que tiene esta aplicación whatsapp plus gracias a todos por estar conectados aquí en mi canal lo invito a darle like a este vídeo compartan lo suscriban se eso me motiva mucho a seguir mejorando a seguir estando aquí presente compartiéndole cosas sobre aplicaciones páginas web marketing digital un abrazo a todos saludos y muchas gracias nuevamente os i i i i i Gracias por ver el video.